Mirita, mira, ahora en un rato no hará mucha, mira, la pinta. Ya, pero te estoy también. Ya, pero te cae, Sara. ¿Qué hace, Lara? Se va bailando. Ya, pero te cae. Estás más costada de día, vamos a la pinta. Estás más costada. Estás más costada. Estás más costada. Estás más costada. No nos dimos cuenta. No fuimos pagando. Tu boca decía todo estará bien. Mientras que en tus ojos veía que no. De a poco lo nuestro se estaba acabando y ni cuenta nos dimos Podría jurarte que no te fallé, pero para qué si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, hay otra cosa que hacer feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela, te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena, tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas, en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada, no me llames para nada Si me clavas mal, hagas tu mirada más Si tengo recuerdos, tu mirada no eterno Ven a darme más, ven a darme más Tengo ganas y eso vale más que cualquier riqueza que te puedan dar Porque si no hay alas, no vale de nada, que te den el cielo pa' poder volar Y solo quiero llamarte Estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte Y aunque hoy estés muy lejos, te veo hasta en el espejo Quería mirar a esta vieja, pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará, quién más besará, pero aquí te espero, te espero No sé con quién estará, quién más besará, pero aquí te espero Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria, porque en mi memoria aún no te perdí Y si me vas a mí, no hay otro que te hace feliz Espero que esa persona se pasara, que a todos los momentos de ti Lo mejor de ti, solo un poco solo de lo solo Baby, siento que lo nuestro empeora Yo abro con el agua y con el fuego Y cuando estamos juntos lo nuestro se evapora Y me hace falta, pero con eso no alcanza La vez devuelve y yo no es de venganza Yo ya perdí, no me queda ni esperanza Tu boca decía, todo estará bien Mientras que en tus ojos le iba a quemar De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos De ver lo que sientes Si ya nada sientes Muy bien como triste Solo de personas felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí No estés aquí, no estés aquí No quiero borrar mi memoria, porque en mi memoria aún no te perdí